Aja gente, bienvenidos a otro capítulo más de God of War Ragnarok, seguimos con Atreus aquí en el bosque de hierro, vamos a ver qué es lo que nos pide la niña, vamos a chequear un poco la misión. Aja, tenemos que ayudar a Angeropoda con algo gigante, así que vamos a ver. Lo que estuvimos haciendo fue... Bueno, dibujo. ¿Qué dibujas? De todo. Monstruos, artefactos, lo que sea que padre y yo encontremos en nuestros viajes. Ah, ¿tu padre también es artista? No. Lo que estuvimos fueron buscando frutas y vainas para los animales, pero no sé qué... Que no nos espera. ¿Tienes algún animal que pueda ir más rápido? No te ofendas, Yala. Por supuesto que sí, pero no pueden llevarnos a ambos, esto es mucho más fácil. Sí. Vamos a ver, quiero... Hay más en el camino. Toma solo lo que necesites, ¿ves? Esa es. No necesitas eso, las raíces se cortan fácil. Listo. Solo quitaré un poco. Con un buen giro debe bastar. ¿Así? Exacto. ¡Ya vamos, ya vamos! ¿Por aquí? La raícita. Vamos, muchacha. Realmente no le agrado. Claro que sí. Pero es que, aparte de mí, la otra persona con la que pasó el tiempo... ¡Mierda! 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 ¡A tomar por él! ¡Fuera! ¡Ataque ligero! ¡Al besarlo no puso! ¡Aún no estoy lista! ¿Estás bien? Es raro cuando cambio. Como si no tuviera el control. ¿Necesitas tenerlo? Por supuesto. Control. Niño. Al menos. Hay algunas raíces allá abajo. Tómalas mientras buscamos una salida. Sin cuchillo, ¿recuerdas? Oh. Sí. Supongo que no es una pérdida total. ¡Oh! ¡Gigante! Coño, este estaba potente, ¿no? ¡Nos pueden dejar solos! En el caso de que se desmonte oigan, esta es tu. ¿Cuándo ya? E Mike, Ok, ¡Esc, Esc, Esc, Esc... Cuenca. Hippocrates. Mi cimiento fuera de la mano, ¡Póoga! ¡Por supuesto! ¡No, no me gustan! ¡Pontorablos, ¡Inc, Esc, 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 Esc! ¡Cue un poco! ¡Buenca! ¡Shi, Esc! Ysc, ¡Cue un poco! ¡As, atras! Bueno, quizás no quite raíces por un tiempo. No eras tú. Oye, parece que se abrieron camino por allí. Alcancemos allá antes de que aparezcan más. Pasa, mujer. Esta... ...es bien. ¿Pero qué hay de ti, Loki? ¿Qué sientes cuando... Solo... ...furia. Una parte de ti desató al ojo con esa ira. Tal vez solo necesitas encontrar una parte que la guíe. ¿Cómo? Puedes luchar sintiendo toda clase de emociones. No solo ira. Si la ira lo desata, quizás otra te ayude a... ...seguir siendo tú. No tiene sentido lo que dice la niña. ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no. Pero para ti, eso puede ser algo de los dioses y no de los gigantes. Oh. Gracias por recordármelo. Perdón. Bromeada. Por el túnel a la derecha, Yala. Hacia allí vamos. El túnel a la derecha. Vámonos. Ah, sin salida. Hola. Este hechizo me gusta mucho. Esconde este lugar perfectamente. Quizá fue por eso que no pude percibir a otros gigantes cuando vinimos, padre y yo. A mí no me pongo nada. No me pongo nada. Dentro de tu cuchillo. ¿Sabías eso? No. ¿El alma de quién? ¿Sabes? Quizás deberías mantenerla allí hasta que lo comprendas. Y cómo... ¿Y cómo será el alma de la portaria? Yo no voy a ir robando almas. ¿Puedo soltar la piedra? Bien. ¿Mirá? Coño de la madre, mira. Desate el óvolo aquí, pero no pierdas el control. A ver. Se me acababa súper detrás de la vida. y 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 ¡Aún no estoy lista! ¡Queda uno! Me han recibido los dolores Vale, una vez Claro ¿Somos los únicos gigantes que quedan? Más o menos, es complicado Quiero saberlo Será mucho más fácil mostrártelo ¿Qué pasa con mi profecía entonces? Si es cierta... ¿Qué crees que debo hacer? No importa No puedes cambiar tu destino Puedes intentar lo que quieras para evitarlo Pero igual sucederá ¿Me estás diciendo que nunca nadie ha cambiado... ¿Su destino? A ver... Sí... Tal vez algunos detalles cambien Pero... El punto final sigue siendo el mismo Es mejor recorrer tu camino que oponerte a él No creo No creo porque... Fíjense que... Supuestamente Creator no está destinado a estar aquí Digo yo Pero... No sé Vamos a ver qué es esto Un elevador Tendremos que dejar a Yala Vamos a subir Vamos pues Farah No te ves... Muy entusiasmada con aquello del... Regalo Significa que estamos llegando al final ¿Y eso qué significa? Lo... Entenderás cuando lleguemos Vamos a ver para dónde nos lleva... Esta vaina Esta vaina Es el momento... De cumplir el final de mi profecía Sígueme Bueno, en serio Dios Si Un fuerte Un fuerte Tu Un fuerte Me Entendelo A la vez Se volvemos a dar Un fuerte Un fuerte A la vez Un fuerte Un fuerte Un fuerte Un fuerte Un fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aún no estoy lista! ¡Yo te cubro! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Balón de fútbol! ¡Vamos, señora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso es un viejo! ¡Y allá hay otro! ¡Estas son las rodillas! ¡A ver! ¡Vamos a ver cuál es el regalo que nos tienen! ¡Yo puedo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Más canicas! ¡Espera! ¿Las has visto antes? ¡Estas no! ¡Pero! ¡Encontré unas en Midgaron! ¿Dónde? ¡En los murales de tu madre! ¡No! ¡Pero eso no es! ¡Hay más afuera! ¿Qué son? ¡Sólo mira! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Crover! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Vara! ¡Gigantes! ¿Esto era de los gigantes? ¡Estos son los gigantes! ¿Estos son? ¿Cómo así? Podían elegir. Entre quedarse en Jottenheim. Esperando que Odín encontrara la forma de masacrarlos. O esconderse. Mi padre ayudó a que sus almas se convirtieran en esto. ¡Mmm! ¡Carajo! O sea, no son gigantes estos. Son los espíritus o las almas de los gigantes. Me las dejó a mí. Fíjense que sí, cuando las sacó dejó de brillar. Entonces las que tiene a tres no tienen algo. Encontraron paz. ¡Muito interesante! Ahora son tu responsabilidad. Esta es la misión de Anguero. Cuidar a los gigantes, el alma de los gigantes y dárselos al trevo. ¿Estás segura? Como pa'que. Bueno. Es lo que vio mi madre. Se supone que debes saber casar con ellas cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Regresemos. Eso es todo. Trajiste de aquí para eso. Es una enorme responsabilidad. Lo es. Y es toda tuya. Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, pues solo terminé. Supongo. Ahora que te las di, ya hice mi parte en todo esto. Puedes venir conmigo. Podríamos pelear juntos contra Odín. Si tuviera que pelear a tu lado, no desaparecería de tu maldito mural a mitad de camino. ¡Oh! Salió la cuaima. Bueno. No deberíamos separar el grupo. ¿No crees? Sigamos. Ay, la panita está triste. El pico más alto de los reinos. La única otra vez que estuve en Jotunheim, estuve allí con mi padre. ¿Tienes los dedos del gigante? Ahí esparcimos las... cenizas de mi madre. Oye, solo por un estúpido mural, tu historia no tiene por qué acabar. Lo sé. O sea, tengo planes. Es solo que... Lo de los gigantes se terminó. Entonces... ¿En qué me convierte eso? ¿Una amiga? Exactamente. Este atrevo es más sensato. Sino que la chamita está... O sea, ha vivido toda su vida a base de lo que pensaba la madre. Hay una cosa de trofecía. Ayúdame con esto. Deberíamos volver con Yala. Algo se siente raro. Yala. Anger, ¿podrías ayudar? Ella está bien? Y Angora. Oh, oh. ¡Loki! ¿Qué está pasando? ¡Mierda! ¡Mira los globos! ¡No pasa nada! El loco está apullado. ¡Uy! ¡Volveré! Tienes que pegar tú dos veces con él. ¡Yopo! ¡Mierda! ¡Dura atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, Bambi! ¡Ya está listo! ¡Pisci, Pisi! ¡Fuera! ¡A dónde fuiste! ¡Hola! ¡Madera y Dalil! ¡Coño, esto lo necesito! ¡Estaba bien! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Qué fue esa avenida! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Estas canicas son lo único que queda de los gigantes? No de todos. Algunos desaparecieron. ¿Pero dónde podrían estar? Por lo que sabemos, en los nueve reinos no están. Pues si quedan vivos al menos. Coño, sería bueno una escena donde aparezcan y lleguen los corajos a pelearse. Estaría... Bueno, bueno. Vamos con la vaguita. A ver... En las rocas hay un sumidero. Ahí es a dónde vamos. Deberíamos... ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar fuera real. Van a estar tan sorprendidos. Loki, no puedes contarle a nadie sobre el Bosque de Hierro, ni a tu padre. Este lugar se mantiene a salvo porque Odín no lo está buscando. Mis hechizos pueden mantener a raya a los animales, pero si Asgard viniera a buscar... Están batiendo. Disculpa. Coño, ¿qué? Estás fastidioso. Te voy a decir, chico. Mira, papá. Estuve aquí con los gigantes. Y hay más gigantes vivos. Me dan una coñiza. Investiga el pasaviso oculto. Hola. Hola. Vamos. Agnud. Tenemos compañía. Agnud. Wow. Hola. Adiós. Estas fruticas. Entonces, Irta es una especie de líder de la manada? No. Esa sería not. Es una de las ancianas. Una destrozada. Esta es platica. Cuidado con el sumidero más adelante. Hay muchas criaturas ahí. Solía conseguir muchos suministros para pintura allí. ¿Sí? Acá vémoslos. Tus implementos de pintura son importantes. Si eso es lo que quieres hacer. Ah. Claro. ¿Por qué no? Linda. A ver. Chequea. Elimina las abandijas del sumidero. No tiene pinta que haya nada. No tiene pinta que haya nada. No. Marigo, estaba acá demasiado abutillo. Jajaja. Aba abajo. Oye Oye Yo Mato una flor Es un regalo Gracias, pero Guárdalo tú En fin, buscamos nidos de sabaní El soldado caído Buscando ochas para que Angerwa Encienda la magia Si podemos encender más antorchas Podremos ver, eliminarlos Y tomar lo que necesito de ellos Hagámoslo Enciéndela Coño Aquí hay otra Aquí abajo hace más frío Nada comparado con Midgard Dime si ves más antorchas Las encenderé para que Mantente alerta Podría haber ¡Kranger! ¡Kranger! ¡Pastidios! ¡Estamos locos! ¡Pare! ¡Kranger! ¡Mira al baño! Ahora buscaré el resto Hay antorchas aquí ¿Están viendo? ¡Ay mierda! Niño, lo veo una merda Mejorar Pero Creo que todavía hay miedo Creo que es todo Gracias ¿Te sientes mejor? Un poco, volvamos Ya, nos podemos ir Para el coño Mierda No Era obvio que alguien se enojaría si destruíamos sus nidos Era necesario A ella no le importa Me encargo No 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 Sabes Pensé que conocer mi destino me cambiaría en algo Pero sigo siendo yo A ti te pasó? Igual Siempre vas a seguir siendo tu Loki De lo que se trata es de aceptarlo ¿Y tú ya lo aceptaste? Eso creia Vete, niña Vuelve a casa por el pantanal Vete, vaquita 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 Vete, niña Vete, niña Vete, niña Vete, niña Vete, vaquita Vete, niña Vete, niña Vete, niña Vete, niña Vete, vaquita Vete, niña